El mayor susto de todos me lo llevé en la sala, y es que fue ahí donde me encontré con el cartucho garabateado que había visto en mis pesadillas. Llevaba escrito lo siguiente, Pito, dame por favor. Esas tres palabras me hicieron sentir más terror que nunca en mi vida.